Juan, se te presentó una situación un tanto incómoda en la novena entrada. ¿Cómo la pudiste resolver? Bueno, gracias a Dios, todas las situaciones son un poquitito cómodas, porque así son las finales. Pero gracias a Dios, yo siempre me mantuve enfocado en hacer mi picheo. Y fue como me dijo el Mipichinco, que sigue haciendo picheo de clase y ellos van a salir bien. Juan, el relevo del Licei tenía un par de días que no se había presentado como siempre está. ¿Qué representa esta labor de hoy en la que pudieron frenar al escogido de una carrera con mira de un partido como el de mañana en el que ustedes pueden ganar el campeonato? Bueno, fíjate, todos los partidos son buenos, pero en realidad el picheo de Licei ha estado muy bueno, gracias a Dios. Pero no podemos darle en mente a que no haya carrera, a que aquello. Simplemente tenemos que seguir haciendo nuestro picheo y pichando como nosotros sabemos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo trabajaste a Gregory Polanco? Tú sabías que eres un bateador joven, tú eres un veterano que sabes mezclar bien. ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, lo trabajé muy normal, porque el Polanco es un bateador, aunque sea joven, un bateador de mucha fuerza. Y hay que darle mucho crédito porque es un buen prospecto. Pero yo confío siempre en mí, pensé que me estaba buscando otra cosa y lo ataqué con una recta y gracias a Dios me funcionó. ¿Se acaba mañana la serie? Ojalá que se acabe mañana, pero no podemos adelantar el tiempo ni nada de eso. Ojalá que se termine mañana, eso es lo que vamos a tratar y si Dios quiere vamos a luchar. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos.